Panorama Regional, informando a Boyacá Amables televidentes, buenas noches, bienvenidos a Panorama Regional, la más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. Estas son las noticias. Contraloría de Tunja rindió informe de gestión vigencia 2017, proyectos municipales en auditoría por Contraloría Municipal. Gobernador sancionó política pública de trabajo decente para Boyacá. Semillas de Alegría 2017 llegó a Pajarito, Paya y Pisba. Instituto de Tránsito de Boyacá realizó Comité Departamental de Seguridad Vial. Gobierno departamental entregó balance de seguridad del 2017. Gobernador realizó rendición pública de cuentas. Policía incautó una tonelada de pólvora. No cumplía con permisos. Comparsas y carrozas engalanaron las calles de la capital boyacense. Dando cumplimiento a los deberes constitucionales y legales, el Contralor Municipal de Tunja expuso ante la ciudadanía los resultados alcanzados por este ente de control en la vigencia 2017 con corte a 30 de noviembre de acuerdo con el Plan Estratégico por un Control Fiscal Independiente, Eficiente y Participativo. El informe se basó en los logros alcanzados, tanto en los procesos estratégicos y de apoyo, así como los misionales. Realizamos nuestra rendición de cuentas de la ciudadanía tunjana como un mandato legal, ley 1474 del 2011, pero más que como un mandato legal, como un compromiso moral e institucional de contarle a todos los tunjanos lo que hace la Contralor Municipal de Tunja. Hicimos nuestro informe de nuestra contratación interna, de nuestro funcionamiento, de nuestro presupuesto, pero lo más importante, le contamos a la ciudadanía lo que está pasando en los procesos auditores que se hizo, los procesos de responsabilidad fiscal que se han desarrollado. Es importante que todo Tunja conozca que son seis instituciones a las cuales le hacemos auditoría y a 17 puntos de control. En el proceso de responsabilidad fiscal, en los procesos que no tienen reserva legal, se hace la exposición de los presuntos hallazgos fiscales y de los procesos que se están desarrollando. El Contralor Municipal invitó a la comunidad para que denuncie cualquier acto de corrupción en cuanto al manejo de los recursos del municipio y a visitar la página web www.contraloriatunja.gov.co para conocer más sobre la entidad y los controles que ejerce en el municipio. William González, Contralor Municipal de Tunja, se pronunció frente a los proyectos del municipio que se encuentran en seguimiento por parte de esta entidad debido a algunas irregularidades en la contratación, avances y objeto del contrato. Pues tenemos el tema, digamos, de interés general que es el tema del parque biblioteca. Es un tema que hay un hecho popular y por lo cual hay un fallo de cumplimiento, de una acción de cumplimiento en la cual el Tribunal Administrativo Boyacá le ordena a la Contraloría Municipal de Tunja hacerle seguimiento al cumplimiento de este fallo. Se está pidiendo toda la información pertinente para iniciar nuestra actuación como tal. Es importante resaltar que el año pasado en el proceso de auditor se halló un presunto detrimento por el valor total del contrato con la misma argumentación de que no se cumplió con el objeto que era construir una biblioteca, solo se cumplió con la parte del parque. Pero es un proceso que hasta ahora inicia en su proceso investigativo y en su proceso de responsabilidad fiscal. De igual manera, hay un tema o la Contraloría encontró en el colegio Silvino Rodríguez C. de Manzanares un hallazgo por 250 millones producto de un contrato que está suspendido, que creo que ya lo van a declarar su siniestro y el cual por competencia se trasladó como un insumo fundamental a la Contraloría General de la República porque eran recursos del Sistema General de Participaciones. Digamos, estos dos temas son de mucha importancia, igual que el APETAR. La Contraloría ha hecho seguimiento constante al tema del APETAR Módulo 1, que es un módulo que no ha entrado en funcionamiento, que se ha cuantificado en detrimento por un valor de 3.600 millones de pesos, de los cuales todo el archivo y toda la investigación y todo el trabajo de auditor que ha hecho la Contraloría Municipal de Tunja será trasladado por competencia a la Contraloría General de la República para los efectos por los que son recursos de nivel nacional. Según el Contralor, el seguimiento a este tipo de casos continuará con el ánimo de garantizar el uso de los recursos del municipio y velar para que los mismos cumplan con los lineamientos establecidos. Y recuerden que nos pueden seguir en Twitter, arroba regional boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. Cambiemos de actitud. Use elementos de protección. Esté atento a las señales. Estas son claves. No maneje en estado de embriaguez. Si cipsaguea, puede generar un siniestro vial. Lo que tú quieres está al terminar la ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Creer en Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. Este año yo sí compro en mi ciudad. Soy Boyacá llega cargado de premios. Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción. Solo tienes que hacer tus compras en diciembre, reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña. Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018. Yo sí compro en mi ciudad porque mi ciudad es... En alianza con la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión de Conocimiento. Creemos en Boyacá, Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja. Boyacá vive el espíritu de la Navidad. Visita la página de la Asamblea e inscríbete en el correo electrónico. Del 1 al 20 de diciembre, envíanos las fotos de tu calle, cuadra o barrio completamente decorados. El sitio ganador disfrutará de una sensacional orquesta para toda la comunidad. Engalana tu cuadra y disfruta de la fiesta navideña con la Asamblea de Boyacá. Germán Tiberio Ojeda, Presidente. En nombre del Instituto de Tránsito de Boyacá, de la Gobernación del Departamento de Boyacá, les envío un saludo fraterno de mucha felicidad y muchos éxitos para esta Navidad. Que el año 2018 sea mucho más exitoso y cargado de muchas bendiciones para ustedes y todas sus familias. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Panorama Regional. Desde el Instituto de Tránsito, con todo gusto y cariño, Fernando Morales Acoña. 16.000 millones de pesos para el 6, 8, 5. Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá y prepárate para compartir grandes premios. ¡Juégalo! Porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. Marzo de 2016, se registra la mayor crisis en Colombia por la escasez de agua. En muchos lugares del país, el líquido contaminado es la única fuente que abastece a las personas, animales y ecosistemas. Mientras tanto, en Tunja, tenemos agua potable de la mejor calidad. Nuestra misión es continuar la gestión sostenible del agua hacia el futuro. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. Seguimos con Panorama Regional. Luego de un arduo trabajo en el Salón de Presidentes de la Gobernación de Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez sancionó el proyecto de ordenanza número 035 por el cual se adopta la política pública de trabajo decente para Boyacá 2017-2032, siendo pioneros a nivel nacional en su formulación y que tiende como propósito a mejorar las condiciones de empleabilidad en el departamento. Como ejemplo a nivel nacional, como lo ha dicho el Ministerio de Trabajo, Boyacá ha liderado este proceso de implementar la política pública a través de ordenanza, una política pública que busca favorecer a los trabajadores y que busca caminar en el objetivo de trabajo decente y digno. Quiero agradecerle a la Asamblea de Boyacá, a Jaime Raúl Salamanca, al diputado que fue ponente, y a todo el equipo de la Secretaría de Productividad que hizo posible que hoy firmemos y sancionemos esta ordenanza. Muy feliz, muy feliz de poderla sancionar y que nuestro departamento recupere ese liderazgo que no debió perder. Por su parte, el asesor del Grupo de Asistencia Técnica Territorial del Ministerio del Trabajo aseguró que este es el fruto de un trabajo mancomunado con la Gobernación de Boyacá, que aceptó el acompañamiento del Ministerio para construir una política enmarcada en un documento técnico que muestra resultados claros. Es un documento muy bien sustentado, que plantea unos retos bastante grandes e interesantes, en el sentido de poder abarcar los cuatro componentes del trabajo decente, en cada una de las dimensiones, y de manera articulada con toda la institucionalidad presente en el departamento y de la mano, obviamente, de todas las instituciones del sector trabajo. Creemos desde el Ministerio del Trabajo que ha sido un ejercicio muy juicioso, que vale la pena presentar en otros departamentos, en otros territorios, como un modelo o un ejemplo a seguir, porque respondió a una metodología, a un proceso participativo y de concertación, y donde los resultados se han visto de una manera clara, y pues ahora el reto importante es poder implementar esa política en el territorio en los próximos años, para lo cual, como Ministerio del Trabajo, estaremos acompañando permanentemente ese proceso. De igual manera, el diputado ponente, Jaime Raúl Salamanca, resaltó el respaldo unánime que se le dio al proyecto de ordenanza en los diferentes debates en torno a su respectiva aprobación en la Asamblea Departamental. Bueno, muy contentos, un día de mucha felicidad, porque vemos que el trabajo de muchos años hoy se ve recopilado en este proyecto de ordenanza que ha sido sancionado, un trabajo del gobierno departamental, del Ministerio del Trabajo, de las organizaciones, de los empresarios, y pues que en última la Asamblea de Boyacá ha valido a través de varios debates y reuniones que se hicieron en torno a la aprobación de esta ordenanza. Creemos que es un gran reto que pone al Departamento de Boyacá como un ejemplo a seguir a nivel nacional y creemos que el reto comienza ahora cuando se tiene que implementar y tiene que volverse realidad. Asimismo, Salamanca Torres aseguró que con la sanción de tan importante proyecto viene un gran reto para garantizar el cumplimiento del mismo. La gestora social de Boyacá, Nancy Amaya Rodríguez, y el gobernador del departamento, Carlos Andrés Amaya, llegaron a los municipios de Pajarito, Paya y Pisba para cumplir con la promesa de entregar personalmente los regalos recolectados en la campaña Semillas de Alegría que pretende llegar a los municipios más apartados de esta sección del país. Yo creo que hoy acabamos de vivir la que creo es la jornada más linda, más emotiva y más significativa de Semillas de Alegría porque fuimos a los municipios más distantes del departamento estuvimos en Pajarito, en Paya y en Pisba lugares de la provincia de la Libertad que ha sido históricamente muy abandonada y donde el Estado pocas veces ha hecho presencia. Fue iniciativa del señor gobernador que fuéramos allá por eso su presencia hoy acompañando la jornada por eso se hizo también muy importante y significativa y yo le agradezco al señor gobernador que se tomó la tarea de hacer una visita oficial del gobierno departamental para un asunto, para un tema como lo es Semillas de Alegría esto demuestra que los niños son muy importantes para este gobernador son muy importantes para este gobierno y están en la agenda oficial del gobernador. La mayor alegría es ver su expectativa cómo nos esperan, cómo quieren los regalos cómo todo el tiempo me preguntan ya me vas a dar el regalo, ya me vas a dar el regalo y que son niños de verdad, repito de sectores muy distantes del departamento y rurales que difícilmente tienen la posibilidad de recibir un regalo en Navidad como siempre he convocado a los empresarios y a los ciudadanos mi compromiso es llevar los regalos a esos lugares a esos lugares lejos, distantes y a esos lugares en donde los niños de verdad agradecen un regalo y lo tienen como algo muy preciado y como algo muy valioso. Sin duda es una experiencia maravillosa poder compartir desde la solidaridad de las personas entregarles regalos a nuestros niños niños que jamás en su vida habían recibido regalos que la Navidad para ellos pasaba sin ningún regalo tal vez sin música, sin alegría hoy traemos teatro, regalos, sonrisas y eso gracias a la solidaridad de los boyacenses que se han sumado a esta campaña gracias infinitas, gracias infinitas por su solidaridad por poder sembrar estas semillas de alegría y de esperanza en nuestro pueblo estamos acá desde la provincia de la Libertad una provincia por muchos años abandonada por décadas abandonada que hoy está teniendo un respiro de esperanza en este gobierno y que sin duda este día pasará a la historia de este municipio como un día de alegría y de felicidad gracias hermanita linda por inspirarnos y por liderar la campaña Semillas de Alegría 2017 en la Casa de la Cultura de este municipio se reunieron los niños de 11 veredas para recibir los regalos por parte del gobernador y la gestora social que fueron donados por empresas, instituciones y personas de buen corazón que piensan en las presentes y futuras generaciones de Boyacá muchas gracias al gobernador les pedimos muchas gracias por el regalo que nos han dado muchas gracias feliz Navidad gracias por estos regalos en el día de hoy le quiero dar unas gracias muy especiales al gobernador y a la gestora de la gobernación por habernos venido a regalar una semilla de alegría a nuestro municipio Pajarito y a todos los niños presentes de las diferentes veredas y es una felicidad poder compartir con ellos en este momento que es con nuestros niños de las diferentes veredas Semillas de Alegría continuará su recorrido por diferentes municipios llenando de diversión alegría y regalos a tantos niños que lo necesitan en esta Navidad en el salón de los presidentes de la gobernación de Boyacá se realizó el Comité Departamental de Seguridad Vial con el fin de coordinar y articular esfuerzos entre las empresas del sector del tránsito y transporte y las principales autoridades departamentales y municipales y así reducir accidentalidad en las principales vías del departamento El Comité de Seguridad Vial en Boyacá es el primero en Colombia el primero que funciona y el objetivo es articular esfuerzos entre todas las instituciones que tenemos que ver con el tránsito para mejorar los indicadores de seguridad vial pero sobre todo más que un tema de cifras para salvar vidas Hoy ha quedado claro en este comité en el que han participado las secretarías de tránsito de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá Garagó hay todos los que tienen secretaría de tránsito la Secretaría de Tránsito de nuestra capital el Instituto de Tránsito de Boyacá la Policía la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que todos debemos sumar esfuerzos para salvar vidas y que si bien es cierto han mejorado las cifras a nivel departamental queremos que sea mucho mejor el trabajo que se viene desarrollando y que se ha articulado así que el día de hoy hemos hecho una reunión bastante productiva con unas decisiones concretas la primera, una solicitud al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura que ejerza un mayor control en la BTS en el concesionario de la BTS porque no están señalizando adecuadamente la BTS se están presentando muchos accidentes no han hecho campañas ellos ni siquiera de cultura vial y queremos que además de cobrar un buen pedaje que están cobrando porque están ingresando muchos vehículos a Boyacá pues hagan la tarea de ayudar a disminuir las cifras de accidentalidad en la BTS y en la vía El Cisga, El Secreto por otro lado se aprobó que vamos a tener unificadas las cifras de resultados de este tema de seguridad vial en Boyacá porque antes tenía la policía unos y el Lidboi otros Medicina Legal otros Tunja otros Ogramos otros ahora vamos a tener una sola cifra que es el Observatorio de Seguridad Vial en Boyacá que va a estar a cargo de nuestra querida UPTC la Escuela de Ingeniería de Transporte y Vías y desde allí se van a definir unas cifras únicas y estrategias también para que este comité las pueda trabajar así que yo creo que este ha sido un buen año la meta nuestra era el 2% de reducción pasamos al 9% pero pues hace falta mucho por hacer y hoy este comité hemos dicho tiene todo el sentido saber que salvar una vida justifica todo lo que hacemos y en cabeza del gobernador el día de hoy realizamos el comité departamental de seguridad vial es una instancia de gobierno que vincula a varias entidades que tienen algún nivel de responsabilidad de compromiso con el tema de la seguridad vial y en cabeza de él que es la máxima autoridad del departamento logramos convocar a representantes de distintas autoridades y entidades del orden nacional y departamental y municipal para que entre todos articulemos la estrategia de seguridad vial que debe en adelante continuar el departamento para seguir mejorando sus indicadores en accidentalidad este año con satisfacción hemos logrado reducir en un 9.2% la mortalidad que tenía el departamento con respecto al año anterior y el año anterior con respecto al año 2015 logramos mejorar en un 2% es decir que este periodo hemos logrado ya reducir en más del 11% la accidentalidad en el departamento perdón la mortalidad es decir el número de fallecidos en el departamento de Boyacá con respecto a las cifras del año 2015 eso es satisfactorio en la medida en que en algunas regiones la accidentalidad por el contrario ha crecido y venía creciendo en el departamento y afortunadamente con la estrategia que desplegamos con la policía nacional con los medios de comunicación con las empresas de transporte con todos los asociados al tránsito y al transporte logramos tener en los meses de octubre noviembre y en este mes de diciembre llevamos unas cifras muy positivas que nos permiten indicar que vamos por buen camino a finalizar un año con una excelente reducción en materia de mortalidad y accidentalidad en el departamento de Boyacá entonces me complace mucho que desde el despacho el señor gobernador haya tenido la iniciativa de convocar a este organismo multilateral para que definamos acciones como la que planteó él mismo que desde aquí de este organismo que integra varias entidades relacionadas con el tránsito y el transporte se emita una comunicación al ministerio de transporte al instituto nacional de vías a la agencia nacional de infraestructura con el objeto de llamar la atención sobre una problemática que tenemos en dos vías que son de mayor accidentalidad y por supuesto también de mayor transitabilidad como es la BTS y la vía de Cisga el secreto durante el evento se trataron temas como las problemáticas de accidentalidad y el rol de los actores del tránsito y transporte el plan navidad fin de año la socialización del estudio del observatorio regional de seguridad vial de Boyacá entre otros así mismo nos pueden encontrar en nuestra página en facebook panorama regional Boyacá ya regresamos ya regresamos con panorama regional cambiemos de actitud use elementos de protección esté atento a las señales estas son claves no maneje en estado de embriaguez si cipsaguea puede generar un siniestro vial lo que tú quieres está al terminar la ruta salvemos vidas en la vía una campaña de creer en Boyacá es crear cultura vial instituto de tránsito y gobernación de Boyacá este año yo sí compro en mi ciudad soy Boyacá llega cargado de premios entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción solo tienes que hacer tus compras en diciembre reclamar tu bono diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña sortearemos los premios el 5 de enero de 2018 en alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión de Conocimiento creemos en Boyacá Gobernación de Boyacá Cámara de Comercio de Tunja Boyacá vive el espíritu de la Navidad visita la página de la asamblea e inscríbete en el correo electrónico comunicaciones arroba asamblea guión boyacá punto gov punto co del primero al 20 de diciembre envíanos las fotos de tu calle cuadra o barrio completamente decorados el sitio ganador disfrutará de una sensacional orquesta para toda la comunidad toda la comunidad engalana tu cuadra y disfruta de la fiesta navideña con la asamblea de Boyacá Germán Tiberio Ojeda Presidente cordial saludo para todos los televidentes de este bello canal Panorama Regional que Dios los bendiga en estas festividades mil y mil gracias por habernos acompañados en la asamblea del departamento de Boyacá que el Dios Todopoderoso este 24 de diciembre este primero de enero los acompañe que esté en compañía de todos y cada uno de sus familiares que llenemos nuestros hogares de mucho amor mucha prosperidad muchas bendiciones mil y mil gracias a todos ustedes y que el año 2018 esté lleno de éxitos y muchas bendiciones mil gracias a todos ustedes y gracias por seguir viéndonos en este bello canal y gracias a todos y gracias a todos 16.000 millones de pesos para el 6 8 5 Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá y prepárate para compartir grandes premios Juegalo, porque lo extraordinario de la Navidad es compartir Marzo de 2016 Se registra la mayor crisis en Colombia por la escasez de agua En muchos lugares del país el líquido contaminado es la única fuente que abastece a las personas, animales y ecosistemas Mientras tanto, en Tunja tenemos agua potable de la mejor calidad Nuestra misión es continuar la gestión sostenible del agua hacia el futuro Escucha y reflexiona Proactiva Hacemos las cosas bien Seguimos con Panorama Regional En rueda de prensa En el Salón Presidentes de la Gobernación de Boyacá el gobernador Carlos Amaya el secretario general Ramiro Barragán Adame y el comandante de la Policía de Boyacá el coronel Juan Darío Rodríguez hicieron entrega del balance de seguridad del 2017 Resaltar que la Policía Nacional ha estado muy articulada con el gobierno departamental hemos estado trabajando en equipo y de verdad que para mí es muy gratificante y de verdad que para mí es muy gratificante que en todos los recorridos que hago a todos los municipios siempre encuentro muy buenas noticias por parte de los alcaldes de las juntas de acción comunal este año se hizo un trabajo muy fuerte en el campo ya pronto va a iniciar la licitación del fuerte de carabineros que también es un modelo de una policía comunitaria en tiempos de paz al servicio de nuestra gente para en las veredas ayudarles en proyectos productivos y creo que el camino que estamos recorriendo es el indicado una disminución del 43% es realmente muy importante para nosotros como ustedes saben este es uno de los departamentos más seguros de Colombia este es uno de los departamentos donde tenemos los mejores índices de seguridad por su parte el coronel Rodríguez reveló la reducción de diferentes delios especialmente en zonas rurales y municipales de la siguiente manera homicidio en un 43% terrorismo en un 100% lesiones personales en un 9% hurto a residencias en menos 15% hurto a comercio en menos 16% hurto a motocicletas en menos 3% hurto a vigeato en menos 7% hurto a entidades financieras en menos 100% y lesiones en accidentes de tránsito en un menos 7% Hoy en día tenemos una disminución en materia de homicidios en el departamento de Boyacá del 43% esa disminución realmente significativa nos permite posicionar a Boyacá con una tasa de homicidios de 4.2 homicidios por cada 100 mil habitantes es una cifra realmente histórica pero también a pesar de los hechos que se han presentado el total de 38 homicidios en esta jurisdicción hemos logrado el esclarecimiento del 62% 62% con indiciado conocido y persona que ha sido capturada El gobierno de Carlos Andrés Amaya seguirá velando día a día por ofrecer a los boyacenses y turistas un departamento consolidado y bien estructurado en cuanto a seguridad y así hacer de Boyacá un territorio seguro y en paz Tuta fue el municipio escogido por el mandatario de los boyacenses y la selección Boyacá para presentar en compañía de representantes del sector agropecuario los logros y avances de la administración Amaya Rodríguez Y con los resultados que hemos mostrado sin duda estamos avanzando en la dirección correcta y me siento muy satisfecho y bueno, todos estos resultados que pues no quiero avanzar o profundizar nuevamente en todo hacer, digamos, énfasis en la cifra 130 mil millones de pesos en el año del campo es una cifra histórica jamás antes vista que sin duda servirá como semilla para cosechar un campo más productivo y transformado y modernizado Si bien es cierto, hay un año que nos concentramos exclusivamente en concretar cosas para el sector pues siguen avanzando esas inversiones por ejemplo, el año de la educación fue 78 mil millones de pesos en colegios nuevos y hasta ahora estamos viendo en este nuevo año que están avanzando las construcciones este año pusimos primeras piedras el otro año inauguraremos es decir, el gobierno de cuatro años significa el primer año concretar todos los proyectos de educación en el segundo todos los proyectos de agro el tercer año todos los proyectos de medio ambiente y en el último año es cortar las cintas de todo lo que significa el contrato Boyacá Bicentenario digamos, vamos avanzando hay un plan y estamos cumpliéndolo y como les digo, vamos en la dirección correcta De igual manera, Amaya Rodríguez puntualizó que Boyacá prioriza la biodiversidad y los ecosistemas naturales el agua es fundamento e indiscutible garantía de un futuro posible es así que 32 mil 400 millones de pesos pertenecen al suministro de agua potable para Chiquinquirá, Garagoa, Monguí, Santa Rosa de Viterbo Miraflores y Cucaita y al tratamiento de aguas residuales Petar, De Aquitania, Maripí, Huicán de la Sierra Tipacoque y El Espino el gobernador de Boyacá señaló que según las metas trazadas dentro del plan de desarrollo departamental el avance de obras estaría en un 48.51% consolidado hasta el 30 de septiembre del presente año y que seguirá trabajando arduamente para cumplir con los objetivos trazados También nos pueden ver en nuestro canal de YouTube Panorama Regional Boyacá Ya regresamos Ya regresamos con Panorama Regional Cambiemos de actitud Use elementos de protección Esté atento a las señales Estas son claves No maneje en estado de embriaguez Si cipsaguea puede generar un siniestro vial Lo que tú quieres está al terminar la ruta Salvemos vidas en la vía Una campaña de Creer en Boyacá Es crear cultura vial Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá Este año yo sí compro en mi ciudad Soy Boyacá Llega cargado de premios Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción Solo tienes que hacer tus compras en diciembre Reclamar tu bono Diligenciarlo con tus datos personales Y depositarlo en los buzones identificados Con la imagen de la campaña Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018 En alianza con la Secretaría de Productividad Y gestión de conocimiento Creemos en Boyacá Gobernación de Boyacá Cámara de Comercio de Tunja Boyacá vive el espíritu de la Navidad Visita la página de la Asamblea e inscríbete en el correo electrónico comunicaciones arroba asamblea-boyacá.gob.com Del 1 al 20 de diciembre envíanos las fotos de tu calle, cuadra o barrio completamente decorados El sitio ganador disfrutará de una sensacional orquesta para toda la comunidad Engalana tu cuadra y disfruta de la fiesta navideña con la Asamblea de Boyacá Germán Tiberio Ojeda Presidente Quiero enviarles un saludo y un abrazo a mis amigos, a mis amigas y a los boyacenses que han acompañado esta causa los mejores deseos en esta Navidad y que el 2018 esté lleno de salud, armonía y prosperidad con todos los suyos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año 2018! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡16.000 millones de pesos! Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá Y prepárate para compartir grandes premios ¡Juégalo! Porque lo extraordinario de la Navidad es compartir Marzo de 2016, se registra la mayor crisis en Colombia por la escasez de agua En muchos lugares del país, el líquido contaminado es la única fuente que abastece a las personas, animales y ecosistemas Mientras tanto, en Tunja, tenemos agua potable de la mejor calidad Nuestra misión es continuar la gestión sostenible del agua hacia el futuro Escucha y reflexiona, proactiva, hacemos las cosas bien Seguimos con Panorama Regional Ante medios de comunicación, el comandante de la Policía de Boyacá, el coronel Juan Darío Rodríguez Dio a conocer importante información sobre el uso inadecuado, incautación y recomendaciones para esta época decembrina Por unidades de la Policía Nacional, el día de ayer en el municipio de Turmequé, sector rural Se logra la ubicación de una fábrica de artefactos pirotécnicos En donde en la inspección se logra determinar que aproximadamente una tonelada de este material Se hace necesaria la incautación por no contar con los permisos y las condiciones adecuadas para su fabricación Sí, nosotros tenemos el plan Navidad de Inspirados en Usted, que dentro de estas actividades contempla precisamente La verificación de todo el tema de pólvora, el tema de licor adulterado, el tema de productos cárnicos Y eso es digamos, hace parte de todo este plan que nos permite garantizar condiciones de seguridad y convivencia para todos los boyacenses Asimismo, el comandante de policía de Boyacá aseguró que se han registrado operativos de control Donde también se ha incautado licor adulterado proveniente de otras regiones del departamento Y que no cumplen con la documentación necesaria y las estampillas requeridas Dichos controles se seguirán realizando para garantizar el bienestar de la comunidad boyacense La versión número 62 de la Guinaldo Boyacense, la fiesta grande de Tunja para Colombia Dejó un balance significativo donde niños, niñas, jóvenes y adultos Disfrutaron de la música con parsas y carrozas coloridas Que engalanaron las calles de la capital boyacense Sin duda, una de las carrozas que más impactó fue la de la Policía Metropolitana de Tunja Que desde su ensamblaje mostró el trabajo conjunto de los uniformados Y los creadores de tan especial estructura Al igual que la dedicación e imaginación Durante su recorrido, los asistentes al desfile admiraron la obra de arte Que mostró la importancia de la institución Y el reconocimiento al sector campesino de la ciudad y del departamento El coronel Oscar Moreno, el alcalde de la ciudad La gestora social de Tunja El gobernador de Boyacá, el pedalista Nairo Quintana y Comunidad en General, entre otros Fueron algunos de los asistentes que se deleitaron con estas muestras artísticas y culturales Que año tras año dejan en alto el nombre de la ciudad y el departamento Amables televidentes, gracias por seguir con nosotros Los invitamos para que nos sigan acompañando con la más completa información Que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá En este es un noticiero Porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá Plan analysis de Descentrales Revisión de la Universidad de Baja En este es un noticiero ¡Gracias!